Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, lo que dice Fijo, precisamente. Dice, cree que hay indicios racionales de que Sánchez indultará a terroristas de ETA. Dice, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, cree que hay indicios racionales de que el gobierno de Pedro Sánchez va a indultar a terroristas de ETA. En un desayuno informativo en Madrid, el presidente de los populares ha explicado que ni los propios militantes socialistas saben cuál será la próxima línea roja del gobierno. Pues, señor Fijo, tiene usted toda la razón. No es que haya indicios racionales, es que ya esos indicios casi son pruebas. Si la amnistía sale adelante, ya les digo yo a ustedes que lo próximo será la amnistía de los presos de ETA. Porque, si algo siempre han pedido los terroristas, los asesinos, los sanguinarios socios de Sánchez, ¿el qué es? ¿El qué es, señor Araujo? La amnistía. Efectivamente. Además, indisimuladamente lo han dicho los líderes de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña en este acto en Bilbao, el sábado pasado, en este acto en favor, fíjese, del acercamiento de los presos de ETA y que quieren, además, en esas reivindicaciones, tratarles como presos comunes cuando están condenados por delitos de sangre y delitos de terrorismo, que es un agravante en nuestro Código Penal. Y, bueno, ese acto de reivindicación, lamentablemente, fue apoyado por muchísima gente, realmente. Por eso digo, y quiero poner el foco en esa alerta de los nacionalismos, cómo están subiendo, cómo están realmente captando a la gente, porque es, ni más ni menos, como decía antes, es un tema económico. Es una cuestión en la cual el nacionalismo tiene unas ventajas en cuanto a la financiación territorial y aquí se ha subido el carro a todo el mundo, incluso a Coalición Canaria, lo hablábamos hace unos días también. Es decir, que todos los nacionalismos ahora mismo están disparados, están dopados, están hiperventilados, lamentablemente, gracias a la actitud completamente displicente de Sánchez y de Feijó. Así que es momento, realmente, amigos, para seguir denunciando esta cuestión, seguir exigiendo a nuestros dirigentes políticos que realmente tengan una actitud de vocación de Estado, que realmente defiendan la nación que en este momento está en serio peligro de digregación.